Bueno, nosotros seguimos recorriendo estos deportes diferentes, cero convencionales tal vez a lo que normalmente estamos acostumbrados aquí en Guatemala, pero existen. Y uno de ellos también es acuático. ¿Sabe de qué estoy hablando? Tanatata, del surf. Vamos a conocer cómo es que se trabaja ya mucho surf en Guatemala, no solamente por diversión, sino también a un nivel profesional. Conózcalo usted. Pues más que todo empecé por un amigo que me introdujo al deporte, ¿verdad? Hace unos seis años, cinco años aproximadamente. Empecé a ir con este amigo, ¿verdad? Él abandonó el deporte y yo seguí. Yo patinaba antes y siempre tuve la gana de surfear, ¿verdad? Yo miraba a chicas en las olas y decía, wow, yo quiero hacer eso. Y aparte que soy DJ, entonces todo ese tiempo antes yo estuve tocando. De verdad, estaba en otro rollo. Pues yo me inicié hace unos años en el surf y pues una cosa lleva a la otra realmente. Lo que uno busca en el surf realmente no es solo meterse al agua. Involucra mucho trabajo de resistencia, de aire, de fuerza, que depende del nivel al que uno quiere llegar, pues eso es lo que tiene que trabajar. Pues cuando uno ve en la ola, uno no va pensando en nada más que si hay tubo, pues meterse al tubo o hacer algún truco nuevo que uno esté probando. Y es un despeje en la mente, ¿verdad? Bueno, yo para mí es un sentimiento inexplicable, es como súper espiritual conectarse con la naturaleza, ¿verdad? O sea, estar en el agua, al principio cuesta, da un poco de miedo porque el mar es fuerte, hay que tenerle mucho respeto, por supuesto. Pero a la hora de agarrar una ola, todo ese miedo se va y uno quiere otra y otra y otra y una más. No, pero uno sigue. Para empezar es mejor usar una tabla grande, ¿verdad? Ya que flota más, es más fácil que el agua la empuje, ¿verdad? Y ya después agarrando la experiencia se puede ir acortando la tabla y ya después uno ya decide, ¿verdad? Depende de lo que quiera hacer. Sí, depende, o sea, las olas casi siempre están buenísimas en la mañana. La primera hora del sol que sale, las olas son perfectas porque no hay viento, entonces está glacis el mar. Y después, si duerme uno un ratito, la sesión de la tarde, si se puede. Sí. Pues, si lo quieren hacer, contáctense, conéctense con alguien que esté metido en el rollo, que no les dé pena y díganle, que los lleve, pregúntenles y si no, pues tomen ustedes la iniciativa, ¿verdad? Yo les diría que prueben, tienen que probar, les va a encantar, es una sensación increíble, es un estilo de vida, la verdad, o sea, surfear ha llegado a otro nivel, aparte de que te hace mejor persona, porque rompes límites en tu cabeza, ¿verdad? De miedos, porque el mar hay que tenerle mucho respeto y no sé, las incito a que vayan, prueben, les va a encantar y pues, si no les gusta, no les gusta, ¿verdad? Tal vez son para otra cosa, pero sí deberían de probar. Tuti, ya por favor, estamos desmontando escenografía, gracias. Pero es que yo quería seguir, yo quería seguir surfeando. Bueno, así termina entonces un show con Tuti, y hasta la próxima queridos amigos, ojalá lo hayan disfrutado y hasta entonces. ¡Gracias! 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 No te pierdas mañana en un show con Tuti. Es una sorpresa para todas las familias y al principio pareciera ser algo negativo. Fueron 10 mamás que iniciaron la fundación hace 15 años, empezando a ver, ¿verdad?, que iba a ser del futuro de sus hijos. Ha cambiado la forma de pensar con respecto al síndrome de Down, bendito sea Dios. ¡Qué bueno! Y bueno, pues las medallas las ha obtenido en varios deportes. Siento que soy una mejor persona. Especial. Siento que Dios me ha usado para ayudar a otras personas. Guatevisión. ¡Gracias! 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 Guatevisión. ¡Gracias!